En el tema de la ciudad, el caso del municipio, fue una acción de aspecto preventivo. Nosotros tenemos perfectamente monitoreado las zonas que son sensibles a estas condiciones. Afortunadamente no observamos aspectos de nieve, situaciones que pongan en riesgo condiciones desde transitar, aspectos de ese tipo. Pero quiero decir, nuestros polígonos que están detectados permiten ya trabajar con esos grupos. Y ese es el tipo de información que se trabaja en la parte de desarrollo humano. Y te quiero decir que la ciudad la tenemos distribuida en zonas que todas las áreas participamos y estamos monitoreando en puntos que fueron detectados que son sensibles a estas condiciones. Aproximadamente en el tema están definidos, son por el orden de nuestros nuevos polígonos que tenemos de zona de marginalidad. Y ahí Protección Civil ya nos ha dado datos donde tenemos el inventario que en esta parte son 1.500 casas que tienen condiciones que son de materiales de desecho. Y en ellas es donde tenemos que estar muy atentos en la condición de todas esas familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!